¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo base aquí en el canal de RebusX Y estamos en una partida en el mapa de Chalet y nos vamos a dar una vuelta un poquito con Orixx Amigos, la verdad que me apetece, así que pues vamos a darle caña Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece muchísimo para la gente que le guste el vídeo y demás Completamente gratis, joder, y la verdad pues que ayudáis a que el vídeo se posicione y me ayudáis a que el vídeo vaya mucho mejor Y nada, vamos a ver lo que podemos hacer, vamos a poner esto por aquí, vamos a tirar esto por aquí Maravilloso ¿Podríamos hacer lotación aquí, no? ¿Ya que estamos? ¿Por qué no? Simplemente por molestar un poco, aunque no nos vayamos a quedar aquí por lo menos Oye, lo que sí podríamos hacer sería ¿Por qué no abre la puta trampilla, coño? La he pegado tres, la he trampillé más fuerte que he visto en mi vida, literalmente Bueno, vamos allá Tío, literalmente, vaya puto pringado, no me dejan Hemos ido a los dos a hacer el puto mismo spawn pick, hermano, literalmente Los atacantes han encontrado una bomba... ¡Hostia, puta! ¡Qué puta casualidad! Esperadnos, yo, hombre Vale Vale ¿Quién es que me ha muerto, tú? Defensa perimetral activada Vale Activando cámara Ojo Justo en la cabeza, el dron es nuestro Sí, me cago Lo tengo ahí, tío Joder, macho Vale Aquí viene, creo Vamos a irnos, chavales Vamos a irnos porque estamos perdiendo el tiempo aquí Estamos perdiendo el tiempo aquí, esta gente No sé qué van a hacer No sé qué están pusheando Me estoy poniendo un poco nervioso Están fuera de cachimbas, ¿no? Bueno Vamos Vamos Él se pensaba que me había matado ya Por eso ha mirado al otro sitio, ¿sabes? Porque si no, lo mataba a mi compañero de fuera El tío se pensaba que me había matado Y le iba a hacer el flick al otro, ¿sabes? Pero bueno, tuvimos un poquito de suerte ahí, chavales Tuvimos un poquito de suerte Buena, buena, buena Me gusta Vale, vamos a seguir glomeando un poco con Oryx Me pilla el Oryx el imbécil este, tío ¿Puedo dame, Oryx? ¿Puedo dame, Oryx? ¿Por qué no...? Tú eres muy malo Vale, literalmente me acaba de llamar que soy malísimo El chaval está un poco amargado O sea, no pasa nada Está bien Vamos a demostrarle que no somos tan malos Ah, bueno, se lo ha quitado Simplemente para molestarme Vale, no pasa nada Bueno, vamos a demostrarle que no somos tan malos O sea, literalmente Vamos a... Eso Vamos a literalmente dar una vuelta por todo el mapa Voy a mutearlo porque sinceramente Este tío es bastante, bastante pringado O sea, las cosas como son Están jugando una puta, un banquete Y no sé Lo veo bastante prepotente Sin necesidad de que hable demasiado Así que... Bueno Vamos a ver lo que podemos hacer Vamos a darnos una vuelta por el mapa Como digo, o sea Vamos a estar todo el rato por el piso de arriba Buscando a gente Y ya está, la verdad Me ha quitado el Oryx Simplemente por molestarlo Me lo ha dejado Bueno, en los últimos segundos Estaba comentando y no me he dado cuenta Efe es lo que hay, ¿no? Mala certeza, la verdad Vamos a ver si podemos hacer spam No quiero que haya drones por aquí Para que me vean Vale Vamos allá A ver si tenemos suerte Y pillamos a alguien por aquí Despistado A ver No, no viene nadie No viene nadie por aquí Vale, pues nos vamos Tenemos dos hologramas de alivio Ok Vale Vale, vamos a aguantar por la zona Esa flash Vale Vamos ahí, fuera Bueno Aquí va mi gemela ¿Vale? Uh, se han ruido eso Queda el último atacante Vamos 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 Hostia, como te vaya a frip, ¿eh? A ver que no me te gana este tío Es que, tío, si supiese inglés Lo he dejado en su puto sitio ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero como no tengo ni puta idea de inglés Pues literalmente, pues eso No puedo decir mucho La verdad Que buena, tío Muy buena, muy buena ¿Puedo me dar oryx? Hostia Me ha dicho algo de champiñón, ¿no? O sea ¿What? Es que no Que puto imbécil, tío Bueno, pues vamos a pillarnos otro personaje Vea, vamos Vamos a pillarnos, yo que sé Un vigil La verdad Yo que sé O sea El tío este es imbécil Mira como se lo quita O sea Thank you, my friend O sea Es literalmente imbécil Te lo prometo Pero bueno No pasa nada Es lo que hay Hay gente así Y... Y ya está No pasa nada Es que se lo quita No vuelve ¿Cómo puede ser tan sumamente imbécil, tío? Pero bueno Vamos a seguir matando Que es lo mejor de todo Vamos a seguir buscando a gente Vamos a seguir matando Y el tío que sigue ahí Con una kill Bastante, bastante fresca, ¿no? Y que él mismo se dé cuenta De que es un completo retrasado Pero bueno No pasa nada Vamos a poner esto por aquí Vamos a volver a poner esto por aquí ¿Vale? Y nos vamos a quedar por abajo Yo creo, ¿no? Y luego subimos Y eso Esta gente está atacando mucho La zona de principal, tío O sea La puerta doble y tal Vamos a quedarnos en cocina Aunque muy probablemente Tengan un dron ya aquí Exacto ¿Vale? Vamos a quedarnos aquí igualmente Porque es que van a pushear Otra vez principal Lo estoy viendo ¿Sabes? Fíjate Ahí los tenemos Nooo Me está haciendo El rapel invertido Y el hijo de la gran puta Me pensaba que estaba Me pensaba que estaba Haciendo el rapel En la ventana doble Igualmente yo me he puesto a acordar Como un puto retrasado, tío Increíble Bueno, vamos a ver a este tío Bueno, este tío No es el que se ha metido conmigo ¿No? Es este Mal a ver A ver este tío ¿Cómo es? ¿Qué pasa? ¿Es bueno? ¿Es malo? De momento se mueve En público mi padre Pero está bien ¿Qué pasa? 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 La Valkyria se va a cargar Bueno Tío, qué mala suerte Que haya muerto tan rápido O sea Me hacía tres más En esta ronda, la verdad O sea, literalmente Pero bueno Es que, no De verdad No me pensaba que Leis Me estuviese mirando a mí O sea, que se había puesto A hacer rapel, ¿sabes? Entonces yo A ver si con un poco de suerte Llego rápido Y tal Pero bueno Yo creo que me hubiese matado igual Porque he ido súper greedy O sea, he ido súper greedy Pero bueno No pasa nada Está bien Está bien Vale, vamos a pillar No sé, ahora en ataque A un fraguero O sea, nos podríamos pillar Una Una llana Perfectamente Lo has visto La Clamor, amigo La LL es como súper tranquila Es increíble Esa me encanta La verdad Bueno, ahí te van a ver Bueno Está tocado Si no, no hubiese matado Tan rápido Ni de coña Y el último está haciendo Rappel Ahí al fondo O sea, lo tienes a la derecha Y el último está Bueno, este tiene los reflejos de mi abuelo No pasa nada Vamos a jugar C4 desde abajo Y vamos a ir a la derecha Dicen que Dicen que por qué Tom Wow O sea Que tío, macho Just use your smokes 10 segundos Mis pequeñinas están listas Faltan 10 No, no van a entrar Ah, pues sí Sí, voy a entrar Bueno, pues sí Es buena 3-0 Vamos a pillarnos Gente Como digo Una llana Me apetece un poco fraguear La verdad A ver si podemos sacar Con 10 kills En la partida A ver si podemos sacar Con 10 kills Aunque va a estar muy difícil ¿No? Porque tenemos 7 Obviamente Entonces pues Va a estar bastante difícil No creo que las hagamos Pero por lo menos Quedarnos en 9 Yo que sé Hacernos 3 aquí tal No estaría mal La verdad O 2 O 2 Está bien Bueno ¿Qué nos pillamos? Vamos a pillarnos una llana Ah, no Está variada Increíble Increíble Bueno, pues Es que Zofia Pesa 400 kilos Tío Es el problema De esta aventura Tío No, pillamos un 0 Es que 0 tiene muy pocas balas Es que Esto tiene muy poquitas balas ¿Sabes? O sea Tiene muy poquitas balas El arma principal de 0 Pero bueno Yo que sé Vamos a pillarla Por no repetir mucho De operador y tal O sea ¿Por qué no? De hecho me quiero grabar Un gameplay con 0 Tío Porque 0 para algunas ocasiones No está nada mal El otro día Vi un 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 este O no Lo vi en un Reaccionando Que era A ver No lo vi en Twitter No vi un clip En Twitter En Twitter Vi un Vi un vídeo Al cual reaccioné Que vais a ver en el canal De Psycho Creo que era Donde en el mapa De Clubhouse Utilizan muy bien a 0 O sea Muy pero que muy bien Estaban defendiendo abajo En la zona de taquillas Y el tío Pues se puso a eso A poner cámaras Desde arriba Para poder coger Toda la info Del punto De taquillas Basicamente O sea Y le sirvió bastante Quiero decir 0 no está mal Para ese tipo de ocasiones ¿Sabes? Porque van a hacer Spampeak esta gente Vale Va Vaya Este se ha llegado El saludo Por ocurrirse El mal Literalmente Vamos a enterrarlo Eso Vale No Me ha parecido Ver una puta cabeza Ahí Puto hater Es increíble Jorge O sea Literalmente Entrepaso Mira como se matan Entre ellos Tú Bueno Para no haberlo Entrasado Que equipo Más Pringado O sea Literalmente Yo ahora Timo Sin encontrarme Un grid Tan Sumamente Egocéntrico En ese sentido ¿Sabes? O sea literal Vaya tío Vaya tela Tío Pero bueno Ha estado bien La verdad Ha estado Ha estado guay La partida Me lo he pasado bien Sinceramente ¿Qué dice este? Es que lo peor Es que Dios Es que ¿Cómo hablas Manu? Es que ¿Cómo hablas Tío? Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like, suscripción Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós